Fátigado corazón Que os saquea Ver el olor de vuestro amado tesoro Convertido ya en carbón En carbón Fátigado corazón Fátigado corazón Que os saquea Ver el olor de vuestro amado tesoro Convertido ya en carbón En carbón Fátigado corazón Hay apelar la razón Si descansar pretendai Hay apelar la razón Y en ella Conocerai Que se den Y vida engaño O libra Del desengaño En su muerte Ayer podré ir Fátigado corazón Que os saquea Ver el olor de vuestro amado tesoro Convertido ya en carbón En carbón Fátigado corazón No me admira que sin tal Va a ser sin culpa alguna No me admira que sin tal No me admira que sin tal Desaire de mi fortuna Cuando la pena paga Fatigado corazón Que os saquea Ver el olor de vuestro amado tesoro Convertido ya en carbón En carbón Fátigado corazón Fátigado corazón Que os saquea Ver el olor de vuestro amado tesoro Convertido ya en carbón En carbón Fátigado corazón Más se olvidar Más se olvidar Aún no estoy Debo de vuestro desvalo Más se olvidar Aún no estoy Pues sabe que os y sorciarlo Tan valiente En el sufrir En parte En parte O pueden servir La desdicha Hacer consuelo Fátigado corazón Que os saquea Ver el olor de vuestro amado tesoro Convertido ya en carbón En carbón Fátigado corazón Fátigado corazón Que os saquea Ver el olor de vuestro amado tesoro Convertido ya en carbón En carbón Fátigado corazón Fátigado corazón Corazón